Fuiste para mi Como la primavera que se va Y me dejas al partir Un recuerdo que ya nunca volverá Oye, mi triste ruego Ruego, te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Le seguiré queriendo hasta morir Música Fuiste para mi Como la primavera que se va Y me dejas al partir Un recuerdo que ya nunca volverá Oye, mi triste ruego Ruego, te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir Te seguiré queriendo hasta morir